Dejó más de 300 víctimas a su paso entre Colombia, Ecuador y Perú. Pedro Alonso López, alias el monstruo de los Andes, es uno de los asesinos seriales más peligrosos que jamás haya producido el territorio colombiano. Colombia, a pesar de ser un país que ha sufrido por largos años la violencia y la guerra, no es un territorio productor de asesinos seriales. Sin embargo, los ha tenido. Y ahora vamos a ir tras el rastro del hoy aún fugitivo asesino serial hecho en Colombia, el monstruo de los Andes. Cuando oímos hablar del monstruo asesino serial, estamos conociendo el nudo o quizás el desenlace de la historia, pero no conocemos sus orígenes. Y quizás es mejor ignorarlo porque es más fácil así odiarlos y no correr el riesgo o peligro de sentir empatía o quizás algo de piedad hacia esa persona. Pero detrás de esa historia de pesadilla y horror, hay una aún más dolorosa y oscura que es su propia historia, el nacimiento del monstruo. El año que vio nacer a Pedro Alonso López fue un año tumultuoso y violento en Colombia. Las masas estaban encendidas bajo el fuego y la pasión por la muerte de su caudillo, de un líder social muy importante. Estos disturbios son conocidos popularmente como el bogotazo. Y los altos niveles de violencia fueron tan graves que el gobierno tuvo que decretar estado de sitio para poder hacer frente a los acontecimientos. Pedro Alonso crece en un hogar donde hay pobreza y miseria. Él es el séptimo de trece hijos y tal vez la prostitución que ejercía la madre le endureció tanto el corazón que no le dio amor ni afecto a estos niños. Ese era el ambiente que vivía Pedro Alonso en su casa. Veía entrar y salir a los clientes de la madre y a estos ejercer violencia sobre ella. De modo que todo esto seguramente empieza a ser mella en su mente. Y viendo todo este ejemplo y sufriendo todo este ambiente, un día la madre va a la casa y encuentra a Pedro Alonso realizándole tocamientos indebidos a la hermanita. Él ya tenía diez años en ese momento y la madre lo echa de la casa. Pero Pedro Alonso de alguna manera se las ingenia para encontrar nuevamente el camino de regreso a casa. Al otro día la madre toma un bus con él, se lo lleva lo más lejos posible para despistarlo y lo abandona. Lo deja allí, en la calle. Ustedes se pueden imaginar cómo se siente un niño de diez años en la calle después de ser abandonado de la madre en total desamparo. ¿Qué hace él? La única opción que tiene es sobrevivir. Aprende a encontrarse el alimento en las basuras. Y un hombre lo ve, lo ve durmiendo en la calle y le ofrece ayuda. Para el niño esto era una luz de esperanza porque este anciano le promete que lo va a llevar a su casa, que le va a brindar un lecho, un techo. De modo que el niño se confía y se va con este anciano. Este anciano en vez de llevarlo a su casa lo lleva a un edificio abandonado donde lo viola por horas salvajemente. Y luego lo abandona. En ese momento en Pedro Alonso hay una ruptura. Su confianza hacia los seres humanos, hacia las mujeres, hacia los hombres, hacia todo el mundo estaba totalmente deshecha. De modo que para él toda mujer en ese momento representaba el rostro de su madre. Empezó a desarrollar una gran misoginia y mucho miedo sobre todo. Se pueden imaginar cómo se pudo haber sentido este niño en esas circunstancias. Un hombre lo encuentra vagando por la calle y se lo lleva para la capital, Bogotá, que es una gran ciudad, una urbe bastante poblada. Y como toda gran urbe también encierra muchos peligros. Pero Pedro Alonso es encontrado por una pareja de norteamericanos que cuando lo ven lo quieren adoptar. Se lo llevan para su casa, le brindan protección, le brindan un hogar. Parece que la vida finalmente a Pedro Alonso empieza a sonreírle y empieza a surgir en él una esperanza de una mejor vida. Lo inscriben al colegio, él empieza a frecuentar el colegio, pero allí un profesor abusa de él. Ya era demasiado, ya tantos abusos. Él entra en pánico y se da cuenta que ni siquiera en ese lugar está protegido. Ni siquiera estas buenas personas pudieron brindarle protección. Y él roba un dinero de la escuela y se escapa. Regresa a las calles. Se pierde la pista del niño, que ya es un adolescente, tiene más o menos 12 años. Él encuentra allí otros indigentes y encuentra la droga. La droga para mitigar el frío, para mitigar el hambre, para mitigar ese estilo de vida. Estas personas huyen a la realidad de esta manera, drogándose, oliendo el pegante. Cuando tú te mueves por Bogotá, ves estos niños muchas veces cubiertos con la cobija. Es muy doloroso, pero es una realidad en mi país. Pedro Alonso empieza a aprender a robar carros y se hace un experto en esto. De modo que él mismo le enseña a otros a hacerlo y se vuelve muy hábil en el robo de autos. Así empieza a conseguirse un sustento y empieza a aprender a ejercer la delincuencia. Pero a los 21 años lo meten a la cárcel. Le dan dos años por estos delitos. Y dentro de la cárcel, cuatro presos abusan de él. Ya no es un niño. Tiene 21 años. Pedro Alonso ya tiene fuerza física y puede defenderse. Claro, con cuatro hombres que te sujetan es muy difícil. Pero encontró la venganza. Construyó un cuchillo de modo artesanal y los degolló. Cuando él comete este asesinato, le dan otros dos años. Entonces ya se vuelven cuatro años. Creo que un poco más. Pasaría cuatro o cinco años en la cárcel. Donde seguramente aprendió más cosas. Y encontró el desahogo y la compensación en la venganza. Se da cuenta que él puede tener el control de la situación. Se da cuenta que él puede devolver el dolor. Puede devolver lo que le hacen. De manera que con la violencia, él dice, con la violencia puedo conseguir lo que yo quiero. Entonces, es liberado en el 1978. Desarrolló una fuerte misoginia. Pues veía a la madre que lo abandonó en los rostros de sus víctimas. Nunca se casó. Y se volvió adicto a la pornografía explícita. La situación del país se estabilizó y pudo conseguirse un trabajo. Viajó a Perú, donde empieza su cacería. Escogía a las víctimas según criterios como el que una vez declaró. Cito sus palabras. No secuestro niñas blancas porque los padres las cuidan demasiado. Así que prefiero robar niñas indígenas. Sus víctimas eran niñas entre los 6 y 12 años. Las seguía para conocer su rutina y analizarlas. Luego se aproximaba a ellas, ganándose la confianza. En ocasiones les daba pequeños regalos como espejitos. Una vez lograba llevarlas con alguna disculpa a un lugar retirado, las asaltaba, las amarraba y abusaba de ellas de un modo salvaje por horas. Luego las estrangulaba con sus propias manos mientras las miraba fijamente a los ojos. Nunca mataba de noche, siempre en el día o al atardecer. Una vez declaró que no le gustaba matar de noche porque la oscuridad le impedía ver la escena de lo que estaba haciendo. Esto me hace pensar que quería imprimir estas imágenes en su mente para llevarlas siempre consigo, como una especie de reafirmación de lo que había hecho. En él no había remordimientos ni juicios morales, ya que cada vez que mataba, estaba matando a la madre, que lo había abandonado. Pasaba días junto a los cadáveres y cometía necrofilia. Algo muy macabro es que contó que en ocasiones solía sentar los cadáveres en una mesa servida y conversaba con ellas, hasta que se aburría y las enterraba juntas para que no se sintieran solas. Les dejaba descubiertas las cabezas, las enterraba en grupos de tres y cuatro y solía asesinar tres víctimas en la semana. No se apartaba del cadáver hasta estar seguro de que estaba muerta la persona, y un modo para comprobarlo era acercando un pequeño espejo a la nariz. Si éste no se apanaba, era señal de que había hecho bien su trabajo. Él solía decir que esa era su misión. Es muy frecuente que estos individuos le den ese carácter casi místico a sus crímenes. López fue capturado por la comunidad de los ayacuchos cuando intentó secuestrar a un niño de nueve años, y el grupo lo sometió a la ley tribal e intentó enterrarlo vivo. Un misionero occidental convenció a los miembros de la tribu para que entregaran a López a la policía peruana. Pero la policía peruana rápidamente lo deportó a Colombia sin considerar realmente los crímenes infligidos a los nativos y el peligro que suponía para la sociedad este sujeto. Entonces tenemos a un asesino serial itinerando entre Colombia, Ecuador y Perú, dejando un rastro de muerte detrás de sus pasos. Entre sus víctimas hay al menos 100 mujeres en Colombia y 110 en Ecuador. Una fosa común fue descubierta por casualidad debido a un deslizamiento. Estos deslizamientos son muy comunes en esas tierras por las constantes lluvias, de modo que se encontraron varios restos. Este hallazgo, más las continuas desapariciones y el método reiterativo, el género de las víctimas y sus edades, empezó a alertar a las autoridades de que estaban de frente a un asesino serial muy peligroso. Estando preso, no quiso declarar, pero comenzó a tomarle confianza a un sacerdote que más adelante lo convenció de confesarse. Así que López empieza a dar detalles de sus crímenes. La policía estaba un poco escéptica de sus versiones, pues López daba unas cifras que a ellos le resultaban exageradas, por lo cual el mismo Pedro Alonso los condujo hasta los puntos donde había enterrado a sus víctimas, y así comienzan a recuperar cuerpos. Desafortunadamente, él no fue procesado por los crímenes cometidos en Colombia y Perú, ya que nunca fue extraditado de Ecuador, de modo que se procesó por al menos 110 homicidios cometidos en ese país, y fue juzgado como mentalmente sano. Durante el periodo en el que estuvo en la cárcel, fue entrevistado para numerosos canales de televisión que realizaron documentales. En uno de estos, él se autodeclaró como el inolvidable hombre del siglo, con sus más de 310 homicidios, y añadía que sería liberado pronto por su buena conducta. Ostentaba con números y frases de este tipo por encima de las víctimas y sus adoloridas familias. La condena prevista para sus crímenes debía ser la de cadena perpetua, pero debido a las leyes de Ecuador, fue liberado el 31 de agosto de 1994. Luego lo volvieron a arrestar por inmigración ilegal. En 1998 fue deportado en la frontera colombiana. Luego fue encontrado de nuevo en Ecuador. En el 2002, las autoridades le atribuyeron un nuevo homicidio, pero esta vez ya no podrían encarcelarlo, porque Pedro Alonso López, alias el monstruo de los Andes, ya se había esfumado borrando su rastro. Así que todavía hoy nos encontramos quizás no en el desenlace de esta historia, porque no sabemos si esta persona, llamada el monstruo de los Andes, aún está con vida, o haya sido ajusticiado por alguien que quería vengarse de él. No tenemos ni idea si murió de vejez o de alguna enfermedad, o si todavía se encuentra acechando y cazando. Estos individuos tienen que ser detenidos, porque de otro modo ellos mismos no lo harán. Su autocontrol no es una característica que tengan. Ellos no se van a detener por sí mismos, por su propia voluntad. De manera que las autoridades cuando los tienen en sus manos no deberían dejarlos ir nunca más, porque representan un gran peligro para la sociedad. Espero que este video sea informativo para ti. Si tienes alguna opinión o quieres dar algún aporte a la información, me encantaría contar con eso y puedes dejarlo en el cajón de comentarios. Yo estaré pendiente de leerte. Y no te pierdas esta serie que está muy interesante. Faltan aún algunos videos más para continuar esta saga de Asesinos en Serie Made in Colombia. Hasta pronto.